Muy buenas a todos, gente, ¿cómo andan? El día de hoy les voy a contar una historia, experiencia, story time, no sé cómo decirlo realmente, pero bueno, aquí va. Yo desde muy pequeña, pues nada, me gustaba dibujar, me metieron a clases de dibujo y pintura cuando yo era pequeña, y nada, mis papás vieron que pues era buena o relativamente buena, no sé, y dijeron, bueno, igual le gusta y aquí se agarra y bueno, MQR. Pasó que yo de pequeña a mí me daban libros de actividades, donde venían como actividades para colorear y cosas así, y pues yo tenía como cuadernos donde dibujaba, o libretas por ahí extra que mamá tenía, y me las daban o hojitas de papel, igual siempre mi mamá me compraba libretitas chiquitas, entonces siempre era como que estaba dibujando y cosas así. Pasó el tiempo, yo llegué a la primaria, seguía dibujando, pero en cuadernos o para la tarea, principalmente para la tarea, o sea, era como mi fuerte, siempre era como tarea y un dibujito, y tarea un dibujito, igual me lo pedían mucho en primaria, no sé, igual ya ustedes se lo pedían. Y nada, eso era como básicamente lo que yo hacía en mis libretas, y ya en mi casa pues yo dibujaba en hojas aparte o en mis cuadernos. Obviamente estos cuadernos no me los llevaba a la escuela, porque se supone que a la escuela ibas a estudiar, según, pero que prohibido estaba que tú pudieras dibujar, no había ninguna regla contra ello, pero bueno. Un día recuerdo que estaba yo en clase, creo que iba en tercero, no, en tercero o en segundo de primaria, y estaba, creo que la maestra estaba calificando algo, no sé, pero tenía un tiempo libre y nada, pues estaba aburrida, y de repente, de la nada, me llegó una epifanía, o sea, fue como una revelación del arte, literalmente, no sé, mi mente explotó y me vino una súper mega idea a la cabeza, y yo dije, wow, necesito hacer esto, plasmarlo ahora, y nada. Como no tenía, llevaba mis colores, pero no tenía donde dibujar, dije, bueno, ya fue, lo hago aquí en mi libreta, donde tengo apuntes de, creo que era mi libreta de historia, o de matemática, no, de matemáticas no era, porque era una hoja rayada, me acuerdo, creo que era una libreta, si no de historia, era de ciencias naturales o geografía, cualquiera de esas, en fin. Nada, lo que me vino a la cabeza fue una imagen de un delfín saltando en el mar, con el sol atrás, y nubecitas, y no sé, o sea, no era el dibujo tan complejo, y no era un coloreado, así que digas, wow, súper pro, como ahorita, pero para mi edad estaba orgullosa, era como algo que me salió de la nada, y fue como que lo quería plasmar a la perfección, que incluso me acuerdo que en mi mente esa hoja iba a ser como, oh, me encantaría que todas mis hojas tuvieran un diseño así, como, ¿vieron las libretas que vienen con estampados, o que tienen como un dibujito en la esquina, así medio transparente? Ah, bueno, pues yo quería que mis libretas tuvieran algo así, pero eran solo libretas rayadas, desgraciadamente. Entonces, yo muy feliz hice mi diseño, lo pinté entre las clases que tenía unos espacios libres, y lo terminé, y estaba muy feliz, y llegué a mi casa y se lo mostré a mis papás, y pues yo estaba muy feliz de mostrárselos, pero ellos me, no sé, no les gustó que rayaran mis cuadernos, y era como, me empezaron a decir que los cuadernos no eran para rayarse, ni para dibujar, y que no debería dibujar entre clases, ni dibujar en mis cuadernos, porque esas hojas son para estudiar y tal, y pues nada, yo me sentí como, entonces, hacer esto está mal, y no sé, me quedó como una espinita, y como que sentía que no debía hacer nada de eso, que no debería seguir dibujando en mis cuadernos, y dije, bueno, pues no importa, igual no dibujaba como ni en las esquinitas, ni nada, y luego agarraba mejor las partes de atrás de la libreta, y las rayaba con cosas sin sentido, ya saben, lo que hacen todas las personas normales, rayan en sus cuadernos en la parte de atrás, y si no lo haces, pues lo siento, no eres una persona normal, y nada, igual en la primaria, toda la secundaria, toda la prepa, casi nos repetían siempre, no, tienen que rayar sus cuadernos, sus apuntes, no deben tener dibujitos, porque para esto siempre creo que nos revisaban el cuaderno, que sé yo, no recuerdo muy bien, pero siempre nos repetían lo mismo, que no debemos rayar nuestros cuadernos, porque íbamos a ser personas profesionales, y que iban a decir de una persona profesional que raya sus cuadernos, y que eso no estaba bien, y que deberíamos esforzarnos más estudiando, y no tanto rayando nuestros cuadernos, entonces, nada, yo me quedé con esa espinita, y seguí dibujando aparte, en hojas aparte, o en otros libretos, o dibujaba y arrancaba la hoja y me la quedaba, ¿no? Y llegó, llegué así hasta la universidad, hasta que ahí me di cuenta que realmente a los profesores, bueno, al menos en mi carrera, a los profesores les chupaba un huevo, o sea, nada les importaba que nosotros rayáramos los apuntes, de hecho, ni siquiera te revisaban los apuntes, era como, necesitábamos una libreta para esta materia, y decían como, si lo creas necesario, trae una libreta, entonces, no sé, yo al principio de primer año creo que sí compro un par de libretas, pero probablemente no las terminé usando todas, y de hecho, solo las llené con dibujos y garabatos, no tenía ni un apunte, y era como, pues, no sé, redescubrí todo esto de volver a dibujar en mis cuadernos y en las cosas que yo quería hacer, o sea, de universidad creo que tengo, así, juntando todos los apuntes de todas las libretas que tuve, tengo una libreta de apuntes, y hasta eso creo que es mucho, o sea, realmente no tomé apuntes, y me dediqué más que nada a dibujar, igual, porque mi carrera trata como de, no tanto de hacer dibujos, pero, pues, se enfoca en el diseño, y ta, 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 entonces, como que, no sé, la moraleja de esto es, no crezcan con el estigma de que dibujar está mal, o de que hacer lo que les gusta está mal, porque yo me quedé con ese estigma mucho tiempo, y, de hecho, agarraba libretas específicas para dibujar en otros lugares, y arrancaba las hojas y me les quedaba para mí, o dibujaban hojas blancas, y, no sé, yo pienso que no está mal hacer lo que te gusta, digo, no le estaba haciendo daño a nadie, solo usaba mi imaginación y ya está. Igual que, supongo que creían que me iba a distraer o algo así, pero, la realidad, chicos, es que cada persona aprende de diferente manera, hay gente que tiene que estar viendo al pizarrón, o prestando mucha atención a las cosas, hay gente que, no, que puede estar escuchando bien, y, nada, aprende, aprende con eso, o tiene que estar haciendo otra cosa, ¿vieron la gente que lleva luego cubos Rubik a la escuela? y que están como, o que llevan como plastilina y la están moldeando en lo que escuchan al profesor y entienden todo a la perfección, pues, esa gente, así es como trabaja su mente, y está bien, o sea, cada quien tiene una manera diferente de aprender, y eso está bien. En mi caso, mi manera de aprender es que yo no tengo que poner atención al pizarrón, bueno, o sea, aparte de que no entiendo muy bien las matemáticas y otras materias, yo no tengo por qué estar viendo al pizarrón todo el tiempo, yo puedo estar dibujando, y haciendo otra cosa, y escuchando lo que me están diciendo, y aprendo con eso. Así que, también eso, chicos, ustedes sigan estudiando, o haciendo lo que mejor hacen, si necesitan de algún otro estímulo para avanzar o aprender, háganlo, no está mal, simplemente que la gente es la que no lo acepta, o que cree que todos tienen que trabajar al mismo ritmo igual, y la verdad es que no es así. En fin. Así que nada, moraleja de todo esto, sigan sus sueños, niños, y si quieren dibujar, ustedes dibujen, y sigan esforzándose, dibujando, realmente creo que si no hubiera querido continuar con lo del dibujo, creo que no estarían aquí para empezar. Y nada, cuéntenme sus experiencias, si alguno de ustedes sufrió de algo parecido, o tuve algún pequeño incidente, de que hizo algo que no debía en sus libretas, y boom, lo atraparon y los vetaron, y ya no pudieron salir libretas, arre. Ok, no. Y creo que eso sería todo, espero les ayude a este video. Bueno, si les gustó, déjenme un like, compártanlo si quieren, suscríbanse, arre, y no sé, déjenme un comentario bonito, y nada, los quiero mucho, chau. ¡Gracias!